El Papa se reunió en el Vaticano con los miembros de la Academia Pontificia de las Ciencias reunidos en Roma para su asamblea plenaria. Su anterior presidente, el profesor Werner Arber, saludó a Francisco y fue el encargado de comenzar el encuentro. La Academia se preocupa con la relación entre la ciencia y la sociedad. La ciencia y la ciencia de servicio son inmemorables. En esta sede voy a hacer un breve encenso. Antes de todo, hay una crisis de cambios climáticos en acto y la amenaza nuclear. El superamiento de la fame y de la sed, de la mortalidad y de la pobreza, especialmente entre los 800 millones de besoñosos y exclusivos de la tierra, no verán reyuntos sin un cambiamiento en el estilo de vida. El Papa habló de propuestas concretas contenidas en la encíclica Laudato Si para lograr estos objetivos. Al mismo tiempo, hizo una contundente denuncia. Manca voluntad y determinación política para arrestar la corsa de los armamentos y por fin a la guerra, para pasar con urgencia a la energía renovable, a los programas volados a asegurar el agua, el chivo y la salud para todos, a investir en el bien común y enormes capitales que restan inactivos en los paradisos fiscales. Por último, pidió a los científicos que trabajen por el bien común, especialmente en favor de los pobres y del respeto por el medio ambiente.